Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, la presencia de César Ventimiglia nos cuenta qué sucede en la ciudad de Mar del Plata. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Mira, te quería hacer una pregunta. Hay un tema que es la autonomía municipal, ¿no? Si está dentro de la Constitución, ¿por qué no se exige, por qué no se instrumenta esto? Bueno, yo creo que este es un debate pendiente que tiene la sociedad marplatense. Vos lo planteás muy bien. La Constitución Nacional dice que las provincias deben dictar sus constituciones reconociendo las autonomías municipales, con lo cual no debería ser un problema. Pero resulta que nuestra Constitución Provincial, a pesar de este derecho consagrado en la nacional, ha hecho caso omiso a esta recomendación y seguimos sin poder ejercer la autonomía municipal. Lo que está claro es que la pandemia que todavía estamos padeciendo puso en evidencia la importancia de los gobiernos municipales. Claramente, aquel que está cerca de quien padece una necesidad, el que tiene que resolver un problema, es el que está en el territorio, no es el que está a 400 kilómetros. Y así, bueno, en nuestra ciudad quedó en evidencia la importancia de las organizaciones sociales y vecinales, por ejemplo, con la conformación de los comités barriales de emergencia, que espontáneamente se formaron en los barrios más necesitados y a partir de una necesidad concreta, comenzaron a presionar, a gestionar y a proveer alimentos a las familias que tenían dificultades económicas, porque aparte, la primera etapa de la pandemia nos encerró a todos y mucha gente no tenía posibilidad de tener un peso si no tenía trabajo. Eso por un lado. Por otra parte, habría que preguntarse por qué seguimos... Habría que preguntarle a nuestros políticos si ven con buenos ojos que sigamos con una normativa que fue sancionada en el año 58 por la Revolución Libertadora, digamos. Algunos la llaman Revolución Libertadora, otros lo llaman Gobierno de facto. Yo prefiero llamarla como lo que fue, una dictadura asesina, ¿no? Entonces, durante ese gobierno dictatorial que había derrocado un gobierno constitucional, se sancionó la Ley Orgánica de las Municipalidades y esa normativa, que ya lleva más de 60 años, y anacrónica, es la que sigue rigiendo los destinos de nuestros municipios. Entonces, creo que es hora de instalar el debate y proponerlo. Vos me decís quién lo tiene que impulsar y al debate lo tiene que impulsar a quien tiene conciencia de que hace falta la autonomía municipal, que no van a ser quienes están manejando un gobierno provincial. En estos temas, creo que hay que tener presente que el apuro que tienen las partes no es el mismo, digamos, ¿no? Y está muy cómodo, seguramente, todo aquel que desde el gobierno provincial administra 130 y pico de comunas que tenemos y padecemos de los municipios que se llaman dificultades para administrar cuestiones como la salud pública y la seguridad que ocurren, digamos, que realmente perjudican a nuestros vecinos y muchas veces dependemos de decisiones que se toman a mucha distancia y sin conocimiento. Pero acá, bueno, como dice un amigo mío, el apuro depende de qué lado de la puerta del baño te encuentres, ¿no? Nosotros estamos al lado de afuera del baño y creo que tenemos que copiar la puerta con mucha insistencia para que nos demorille. Si no, va a seguir siendo un tema de debate académico y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. No hemos notado en nuestros concejales, en nuestros políticos, un reclamo activo de instalar la autonomía municipal. Y ha habido municipios de distinto color político como el de Castelli, como el de Loma de Zamora. Loma de Zamora, que es un municipio importante con mucha población. Claro. El intendente Julio Pereira, que fue elegido varias veces intendente, que fue presidente de la Federación Argentina de Municipios y hoy es legislador provincial, diputado provincial, es uno de los impulsores de las autonomías municipales. De manera que no hay argumento serio para seguir postergando el tema. Podemos dar ejemplo de lo que ocurre en la provincia de Córdoba. La constitución de la provincia de Córdoba sí reconoce las autonomías de los municipios y les permite dictar su propia carta orgánica en donde consagran la separación republicana de poderes con su justicia municipal, con su legislación municipal y con su ejecutivo. Y esto no debilita al gobierno central para nada. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que los gobiernos de La Sota o de Schiaretti son gobiernos débiles. Perdóname, ¿cuáles serían los pros y los contras? En realidad, los pros son todos. Es decir, tener autonomía implica tener decisión sobre los recursos de tu ciudad, que genera tu ciudad, y tener injerencia en cuestiones que hoy se delegan. Vamos a poner el caso de la seguridad. Es claro que la seguridad para los grandes delitos, para las organizaciones criminales, tiene que estar manejada por el gobierno federal, eventualmente por el gobierno provincial. Pero el pequeño delito, el delito barrial, el que preocupa al vecino, tiene que manejarlo con la fuerza municipal. De hecho, acá hubo algunos antecedentes. En la época del Lombardo Intendente, que había hecho un convenio con la policía de la provincia, estoy hablando de los años 63 al 66, hasta el golpe de Honganía, un convenio para que los agentes de tránsito tuvieran el rol de policía de la provincia y pudieran participar de la vigilancia y la prevención en los lugares públicos para justamente estos delitos que son los que más perjudican a los vecinos. Hubo una reciente experiencia donde la gestión de Pulti, donde se puso funcionamiento la policía local, que tenía el mismo sentido. Tenía una autoría política que era el intendente, un jefe de policía que era elegido con el acuerdo, en este caso fue elegido con la unanimidad, el Consejo Deliberante, por concurso, y una policía local que, si bien dependía presupuestariamente de la provincia, tenía ese comando directo y coordinado desde lo local, que le daba unas características particulares, beneficiosas para la comunidad, al punto que, mientras esta policía estuvo funcionando, el índice de homicidios duelosos bajó a la mitad. Entonces, y podemos dar varios ejemplos, ejemplos, es decir, acá la educación pública municipal también es un ejemplo de autonomía, en su momento se supo plantear, se conserva. Digamos que los problemas se pueden resolverse de participación ciudadana. Nosotros, por eso, es que estamos imputando el proyecto de la ciudad amigable, que lo que hace es permitir al vecino que determine en su barrio los lugares en donde hay que resolver alguna situación, que es de solución local, sea un bache, sea una luminaria, o sea un micro basural. Es decir, esas pequeñas cosas, el único que puede determinar a ciencia cierta que esto se pueda hacer es el que vive en el lugar. Por eso, pensamos que el poder municipal tiene que ocuparse de todo, en principio, y después delegar aquello que obviamente depende de otro tipo de presupuesto, de mirada política más estratégica, pero que una ciudad como Mar del Plata, que tiene más presupuesto, un producto bruto interno más grande que varias provincias, más población que 8 o 9 provincias, 5 universidades, que prácticamente tiene un poderío económico y una posibilidad de desarrollo propia, tenga que depender de una ley anacrónica del año 58 para administrar sus recursos, nos parece realmente que está fuera de época. Es hora de cambiar, parecería, ¿no? Yo creo que hay que instalar la idea. Nosotros, desde lo que era Acción Ciudadana y posteriormente Mirada Ciudadana, tenemos paciencia. Hemos logrado algunas batallitas, algunos temas que planteamos se han resuelto, insistiendo. Por ejemplo, nosotros planteamos la necesidad de dar a difusión los patrimonios de los funcionarios públicos y eso ya se hizo ley. Nosotros pregábamos por la transparencia en la función pública, el acceso a la información y en la municipalidad hay una ordenanza que permite que cualquier ciudadano pida, presentando una nota y se le debe a contestar en 10 días toda aquella información que no aparece en la página web. De manera que hay unas pequeñas batallas que se han ido ganando, pero el tema es instalar en la conciencia popular la necesidad de dar estas peleas y creemos que la autonomía municipal es la madre de las batallas para que después se puedan abrir unas cuantas cuestiones que son necesarias para nuestra gente. Fantástico. César, bueno, el año que viene la seguimos hoy. Tenemos el último programa del año acá en Radio de la Azotea pero el año que viene la seguimos y vamos a seguir batallando con esto. Como vos decís, las pequeñas batallas por ahí hacen ganar una guerra. Y la persistencia es la clave en estos casos, sobre todo cuando uno sabe que tiene razón. Seguro. Gracias, César. Hasta el año que viene. Un abrazo. Felicidades. Gracias. Salud. Debe ser lo gorila, debe ser que andarán por allí. Debe ser lo gorila, debe ser que andarán por aquí. Gracias.